¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De un relato de Philip K. Dick proviene el nombre de nuestro programa y siguiendo en esta vena nos preguntamos ¿Sueñan los androides o robots con la posibilidad de hacer poemas? El antropólogo Roger Bartra nos habla de la fascinante posibilidad de que las máquinas pudieran tener conciencia y de los obstáculos que aún se encuentran en el camino. El sueño de los androides parece chamanismo high-tech. Descubra sus amuletos electrónicos, la extensión de nuestra conciencia en La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22. Bienvenidos a la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde hoy hablaremos de un tema muy interesante. Nos adentraremos en los amuletos contemporáneos, en el chamanismo moderno high-tech y en las posibilidades de que nuestros artefactos pudieran llegar a tener conciencia. ¿Qué tal, querida Silvina? ¿Qué tal, Pepe? Dicho de otra manera, ¿sueñan los androides o robots con la posibilidad de hacer poemas? En la segunda parte de la conversación que sostuvo Pepe Gordon con el destacado antropólogo Roger Bartra, autor del libro Chamanes y Robots, Reflexiones sobre el Efecto Placebo y la Conciencia Artificial, habla del efecto placebo que creaban los rituales antiguos de los chamanes y cómo, sin darnos cuenta, lo seguimos realizando en nuestros días. En este libro planteas precisamente cómo seguimos haciendo esto sin darnos cuenta y que estos amuletos se convierten en teléfonos celulares y hablas de un efecto interesantísimo que llamas nomofobia que tiene que ver justamente con estos amuletos que llevamos hoy en día y que también estamos jugando y que nos causan defectos. Bueno, yo doy un salto de siglos, efectivamente, y veo cómo todavía no solamente elementos y colegios de carácter religioso y medallas, sino metales supuestamente que energetizan a la gente, etc. Pero cosas más cotidianas, que son o menos cotidianas como otras que voy a hablar. El teléfono celular es una prótesis, es una prótesis exocerebral, es inteligente y se ha convertido en el suplemento o el complemento indispensable. Cuando este falta y cuando se pierde, se generó una enfermedad que llaman nomofobia o telcelitis, sin telcelitis, que es la pérdida o alejamiento de la pequeña prótesis inteligente, que es el teléfono móvil, el teléfono celular. Esto es otro elemento que prueba esta dependencia nuestra con respecto a una actividad simbólica externa, pero que en este caso materializa en un pequeño robot, porque en realidad los teléfonos celulares son pequeños robots inteligentes. Y ahora cada vez hay más gente, millones y millones, que dependen de este amuleto. Eso me parece fascinante y de ahí pues saltó a ver cómo podemos pensar que un aparatito así se vuelva no solamente inteligente, y eso ya se ha logrado, sino sea consciente. Ese es el gran salto en la siguiente sección de tu libro, que tiene que ver precisamente con los robots. Pero antes de ello, nada más quiero apuntar este hecho de que incluso los entornos en los que se mueven los médicos, como tú dices, chamanes de bata blanca, tratan de generar efectos placebos también. Y eso a veces no nos damos cuenta de que eso está planteándose ya en nuestra cultura, por más racionalistas que nos veamos a nosotros mismos. Claro, aunque de hecho hay, es lo que yo creo que hay, hay otra racionalidad detrás de la aparente racionalidad científica. Y eso es lo que más me interesa, probar que efectivamente hay un chamanismo moderno, hay chamanes de bata blanca, utilizan el efecto placebo con gran eficiencia, en muchos casos plenamente conscientes. ¿Hospitales con efectos musicales? Efectos musicales, todo el ritual, todo lo que es ritual, ritual cultural, música, textos, certificados y diplomas colgados en las paredes, premios, todo el ritual y la parafernalia que rodea a los médicos, pero que también incluye máquinas muy complejas y carísimas, que producen diferentes clases de efectos, etc. Todo eso, además de que efectivamente funciona, esas máquinas, o para ponerlo en términos elementales, el bisturí, sirven, claro que sirven, pero van acompañadas de efecto placebo y eso alivia. Eso ya está plenamente reconocido, cada vez más extenso. Pero lo que a mí me interesa más es que los médicos y en general la gente tenga conciencia de que eso nos está revelando algo que va más allá de un tema práctico de la medicina. Nos está revelando que la conciencia tiene una porción artificial externa y que se ha existido desde que hay conciencia, desde los primeros humanos, y que esa artificialidad es fundamental. Y claro, esto ya se liga de manera natural al tema de cómo construir una inteligencia y una conciencia artificiales. La conciencia se ayuda de prótesis externas, de la memoria de los teléfonos celulares y diversos amuletos contemporáneos que contribuyen de manera real, pero también simbólica, a aliviar nuestras cargas. Y como dice Roger Bartra, esto genera una gran pregunta. ¿Podemos ser capaces de construir una conciencia artificial? ¿Las máquinas o robots podrían llegar a tener conciencia? De ello hablaremos después del corte. Mientras tanto, nuestra querida compañera Aura López nos contará algunas de las proezas que ya ha alcanzado la tecnología. Pues querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica. Y fíjate, cuando hablamos de que los seres humanos pueden tener prótesis robóticas, pues resulta que también las medusas, ¿no? Sí, algo bien interesante es la capacidad o posibilidad que tienen para poder investigar un poquito más del océano y esa es la idea que tiene Caltech y la Universidad de Stanford y por eso desarrollaron una prótesis para que puedan nadar más rápido. Las medusas no tienen cerebro ni tampoco tienen receptores de dolor, entonces esta prótesis no les hace daño. Mide como 2 centímetros y lo que sucede con esto es que cuando se las ponen, normalmente una medusa nada 2 centímetros por segundo. Cuando se las ponen, triplican la velocidad y llegan a nadar hasta 6 centímetros por segundo. ¿Qué significa esto? Básicamente ellos quieren lograr que con esta rapidez y agilidad se pueda hacer una red para que eventualmente puedan explorar el océano y pues nos traigan más información sobre este vasto mar del cual no tenemos tanto conocimiento todavía. Interesantísimo que estemos hablando de prótesis no tan solo para seres humanos sino para medusas. Como siempre, un gusto encontrarte aquí, querida Aura. Muchas gracias, Pepe. Después del corte, volvemos enseguida a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con Roger Bartra sobre chamanes y robots, sobre las posibilidades de que los androides pudieran llegar a tener conciencia. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí en Canal 22, en donde estamos tocando un tema fascinante. Cuando el poeta Walt Whitman escribía Yo canto al cuerpo eléctrico, ¿pensó alguna vez que también ese canto se podría referir al cuerpo eléctrico de los androides o robots? Pepe Gordon conversa con Roger Bartra sobre algo que parece chamanismo contemporáneo high-tech. ¿Pueden los androides o robots tener conciencia? Llega prácticamente al tema que da nombre a nuestro programa. No es tan solo que sueñen los androides con ovejas eléctricas, sino en este caso que los androides puedan soñar con placebos, que los androides puedan soñar con poemas eléctricos como los de Whitman. Exacto. Y tal vez otro paso más es que la oveja eléctrica se vuelva, no deje de ser un objeto y se vuelva un sujeto, que la oveja eléctrica, aunque sea mínimamente, adquiera una conciencia y por lo tanto una autonomía. Entonces, yo pienso más que en ovejas eléctricas, en conciencias eléctricas, electrónicas, que podrían llegar a ser autoconscientes. Y para eso hay que dar un paso que todavía no se ha dado, pero que es muy importante. Sí, de hecho, si estuviéramos hablando en términos de lucha libre, estaríamos planteando el problema de signos contra símbolos. Sí. Y cómo cazarlos. Exactamente. Pues en esas estamos. Es una lucha complicada, pero ese es el tema. ¿Qué te asombra o te sorprende precisamente en este recorrido de tratar de crear una conciencia? ¿Y cuáles son los límites que ves en este recorrido? Bueno, lo más asombroso en ese proceso es que hoy en día se ha logrado que las máquinas, los robots, aprendan solas. Es decir, lo que se llama el aprendizaje profundo es una verdadera revolución en la construcción de máquinas inteligentes. Es una cosa formidable. Ya no es la famosa computadora Deep Blue que derrotó al mejor ajedrecista del mundo, a Kasparov. ¿Por qué? Porque le habían puesto en su memoria tal volumen de juegos acumulados y tenía acceso a ellos a tal velocidad que superaba al humano. Pero ahora existen computadoras que le ganan a Deep Blue y desde luego a cualquier humano ajedrecista no porque le han puesto en la memoria millones de juegos sino porque juega consigo misma y aprende a jugar y aprende nuevas jugadas, posibilidades, etc. Entonces les gana a todos. Ese aprendizaje profundo es el mismo algoritmo que utilizan esos procesos de reconocimiento facial que ahora se utilizan mucho, la policía por ejemplo en los países desarrollados han aprendido solas, no se les ha enseñado. Ellas a partir de ver fotos logran reconocer caras de personas pero si le ponen a estas máquinas a reconocer gatos son capaces de reconocerlos y de clasificarlos en diferentes razas o perros o zorros o lobos o plantas. Estos mecanismos de aprendizaje profundo revelan que la máquina sola puede aprender, enseñarse a sí misma. Eso ha sido un paso gigantesco. Ahora, el problema es que esas máquinas no sienten nada. No tienen dolor. No tienen dolor, no tienen placer. Pueden simular tal vez el dolor. Eso sí, digamos, esta robot Sofía que recientemente adquirió la nacionalidad saudita es una robot bellísima que despierta sentimientos y emociones mueve los labios y los ojos y las manos con gran naturalidad pero no es consciente lo mismo que la máquina que juega a Go o ajedrez o Atari o póker ahora no son conscientes. No son conscientes porque no tienen emociones no sufren y no tienen alegrías, no hay placer, no hay nada. Pues lo que es claro es que las máquinas pueden ser ya de alguna manera inteligentes pueden mediante el aprendizaje profundo jugar ajedrez reconocer rostros y crear poemas pero no se emocionan con Walt Whitman si acaso tienen un simulacro de emoción que raya en lo verosímil. Esto es hermosamente retratado en la película Blade Runner basada en la novela de Philip K. Dick Sueñan los androides con ovejas eléctricas cuando un androide o replicante habla de memorias que se perderán con el tiempo como lágrimas en la lluvia. ¿La lluvia es un simulacro o prótesis de las lágrimas? Después del corte seguiremos conversando con Roger Bartra sobre este interesante tema. Mientras tanto, vamos con nuestro querido Dr. Morsa que nos habla del simulacro fantástico de las computadoras que intentan convencernos de que son humanas. Pues querido Dr. Morsa, un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, ¿pueden darse estos simulacros en las computadoras que casi nos hacen sentir que son humanas? Eso se llama la prueba de Turing pero la gran prueba sería que una máquina pudiera comprarte un efecto placebo o emocionarse con un poema. Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que lo que mencionas es todavía más complicado. Es decir, ¿cómo hacemos para que una máquina se emocione? ¿Cómo hacemos para que sienta? Sí, así es. En la prueba hay un programa que era un psiquiatra que se llamaba Elisa, bueno, que supuestamente hablaba con el paciente y el paciente le preguntaba cosas y a través de palabras claves el sistema le decía cosas, ¿no? Por ejemplo, decía, me da miedo mi papá. Y entonces, como decía yo papá, entonces el sistema decía, háblame más de tu familia. Ah, dale. Entonces parecía que estaba entendiendo, ¿no? Sí. Entonces yo una vez le puse a ese programita que se llamaba Elisa, le pregunté, le dije, este, Elisa, te amo o algo así le puse y me dice, estamos hablando de ti, no de mí. Ándale. No, no, eso es genial. Pero el problema va a ser cuando de veras emoción. Sí, es que llegamos a eso. Lo que pasa es que hoy en día no tenemos ninguna herramienta para hacer que las máquinas se emocionen. ¿Verdad? Y esa sería la verdadera gran prueba. Yo creo que yo le llamaría la prueba de Pepe Gordon porque Turing está rebasado. Pues como siempre, querido Morza, te agradecemos tu presencia aquí en Oveja Elección. Gracias, Pepe. Después del corte regresamos enseguida a la Oveja Eléctrica en donde estamos conversando con Roger Bartra sobre la posibilidad de que los androides o robots pudieran tener conciencia. ¿Cuáles son las dificultades para el chamanismo high-tech cuando intenta crear máquinas con conciencia? Como de rayo, estamos de regreso en la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, aquí en los estudios de Canal 22, en donde estamos hablando de chamanes y robots. En nuestros esfuerzos por ser aprendices de brujos high-tech, estamos tratando de crear aparatos en donde pueda habitar la conciencia. En este marco, Pepe Gordon conversa con Roger Bartra sobre las estrategias posibles que persigue la ciencia para tratar de entender cómo se podría dar esta posibilidad. ¿Qué alternativas hay? La más evidente es algo que ya en parte existe, que es la conexión de una máquina con un organismo. Ese organismo siendo nosotros los humanos. De hecho, ya estas prótesis son eso, son una conexión entre un mecanismo electrónico y el organismo que somos nosotros. Pero aquí estamos mandando nosotros. Cyborgs. Exactamente. Entonces, la clave estaría, es mi especulación, aquí viene la parte narrativa, literaria, imaginativa, pero en lograr una conexión entre un elemento cibernético, electrónico, entre una máquina y un organismo. Pero no nosotros, ni un gato, sino un organoide podríamos pensar. Es decir, hoy en día ya se cultivan tejidos orgánicos con fines médicos para implantes, etc. Un organoide tendría sensibilidad, podría ser una especie de cultivo de un tejido cerebral que tendría cierta sensibilidad, que se conectaría, no se sabe cómo, por qué interfaz, con una máquina, con un robot, y de ahí tendría sensaciones de dolor y de placer. Es una mera especulación, pero en todo caso, yo lo que creo es que si los robots van a ser conscientes, van a tener que ser híbridos. De la misma manera que los humanos somos seres híbridos, en parte biológicos y en parte artificiales, los robots también van a tener que ser de alguna forma híbridos y desarrollar, por lo tanto, un exocerebro. Ahora bien, esto es enormemente interesante. La pregunta es, ¿tienen conciencia de que son conscientes? Porque tal vez la diferencia fundamental entre la conciencia y un simulacro de la conciencia es algo que Paulo Freire planteaba en términos de la diferencia entre la palabra mirar y admirar. Mirar, uno observa directamente un objeto. Admirar es ver con perspectiva. ¿Podrán los androides, los organoides, tener esta posibilidad de admirar, de sentir belleza? Lo que planteaba Penrose como un problema irresoluble en términos de algoritmos, que esto es muy interesante. Yo creo que hoy en día no, eso no está ocurriendo. El robot mira, pero no admira. Tiene una cámara y puede observar algo. Puede provocar reacciones emocionales, puede provocar dolor. Un robot puede ser un misil que manda el ejército norteamericano y destruye a los enemigos a miles de kilómetros de distancia, con un mecanismo automático. Pero el sentido contrario provoca emociones. Incluso los robots pueden dibujar, hacen retratos, componen música. Pero no hay manera todavía de que un robot se conmueva, admide, como tú dices, admide una pieza musical, una obra de Picasso. Eso no está ocurriendo. No está ocurriendo porque no hay sensibilidad. No sienten nada. Y mientras un robot no sienta, no va a tener conciencia. Si no hay emoción, no hay conciencia. Entonces, lo que tienen que solucionar los ingenieros es cómo generar esa emoción. Si solamente se puede con una conexión, con un organismo vivo, eso plantea dificultades muy complejas. Los robots no tienen dolor ni perciben la belleza. Miran, pero no admiran. En la próxima emisión de La oveja eléctrica, conversaremos con Roger Bartra sobre la posibilidad de crear una especie de centauros, en este caso mitad robot, mitad humanos, que permitirían tal vez una expresión inédita de la conciencia. No se la pierdan. Y bueno, pasamos ahora al registro humanamente inquietante de la belleza, que nos traen las imágenes que registra la ciencia con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pues querida Miriam, un gusto encontrarnos aquí en La oveja eléctrica para hablar de los mapas del universo y las diferentes ideas y polémicas que pueden generar. Pues, Pepe, más bien de lo que voy a hablar es de una polémica en dos tiempos. Un poema del famosísimo Wal Whitman, el poema titulado El astrónomo, y los comentarios que prácticamente un siglo después suscita en Isaac Asimov. En uno de ellos hay belleza y en otro hay belleza y verdad. Vamos a ver de qué se trata. Claro. Cuando sentado escuché al astrónomo que hablaba entre aplausos en la sala de conferencias, de repente, sin motivo, me sentí cansado y hastiado, hasta que me levanté y salí para vagar solo en el húmedo y místico aire nocturno, y de vez en cuando levantaba la vista en silencio hacia las estrellas. Wal Whitman Isaac Asimov responde décadas más tarde a este poema. El problema es que Whitman estaba hablando desde el desconocimiento, pero es que él no tenía otra alternativa, porque en aquella época no se sabía gran cosa sobre el cosmos. No niego que el cielo nocturno sea hermoso. Yo también me he tumbado en una ladera durante horas contemplando las estrellas y quedándome impresionado por su belleza. Pero lo que veo con mis ojos, esos puntos de luz parpadeantes y silenciosos, no es toda la belleza que existe. Tampoco nosotros podemos saber o imaginar ahora la belleza ilimitada que la ciencia nos revelará. En el futuro, escribió Asimov, ¿para qué voy a molestarme en estudiar todas esas tonterías si para contemplar las estrellas no tengo más que salir al exterior? Así le increpaba irónico a Wal Whitman. Y sí, ciencia y poesía no tendrían por qué pelear, pero más vale ser claros, ¿no le parece? La voz, la presencia de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Y ahora nos vamos a la sección Cantos Cuánticos con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, este espacio parece ser un placebo porque te alivia el dolor. Te alivia, bueno, es que la ciencia cura, la cultura cura, la palabra cura. Las batas blancas curan. Bueno, sí, también toda esa parafernalia que tienen los doctores cuando llegas a sus consultorios, ¿verdad? Es tan importante como la misma medicina. Pues sí, porque si llegara, si estuviera un señor a lo mejor vestido como cualquier otra persona, pues en el disfraz, como decían aquellos, el hábito hace al monje y la bata hace al médico. Así que vamos a echarnos esta canción que dice así. Lo que cura no es la medicina, lo que cura no es la ciencia, menos la penicilina. Lo que cura, escúcheme usted, es el título de médico colgado en la pared. Lo que cura no es el antibiótico, lo que cura no se inyecta ni sin alcohol narcótico. Lo que cura la gente sensata es que el hombre frente a usted tenga una bata. Lo que cura no es el taco para la cena, lo que cura es echarle mucha crema. Lo que cura no es que sea nada nuevo, lo que cura siempre resulta un placebo. Un taco placebo. Muy bien, pues bueno, así curándonos y tomando placebos cada 12 horas entre comidas. Con cultura y literatura y con... Nos encontramos en la próxima emisión de... La oveja eléctrica La ve, ve, ve la oveja. La ve, ve, ve la oveja.